Hola, soy Claudia Torre de Organizarte. El día de hoy te voy a compartir tres tips para organizar tu bodega. Uno, depura. Es súper importante que antes de organizar un espacio, saques todas las cosas que no amas, no usas, no necesitas y no te hacen feliz. Por eso, para organizar tu bodega, primero saca todo y aprovecha para hacer una organización efectiva. Primero, limpiando el espacio. Tip dos, estructura. La clave de la organización en una bodega es la estructura. Estos pueden ser muebles o entrepaños en donde puedas colocar las cajas. De esa manera, no tienes que quitar una y otra cuando quieres algo que está hasta abajo. Los entrepaños son algo que pueden hacer que la organización de tu bodega sea práctica y funcional. Tip tres, cajas transparentes. Mi recomendación es que utilices cajas de plástico transparentes para tu bodega. Así puedes ver el contenido de lo que hay dentro, identificarlo a simple vista y sobre todo tener una contención de todas las cosas. También puedes etiquetarlo por temas. Por ejemplo, Navidad, Halloween, Pascua, cosas de embarazo o tal vez ropita que le va a pasar un hermanito a otro. Espero que estos tips te hayan ayudado para que tú también quieras pasar del caos al orden en tu bodega. Nos vemos en la próxima cápsula.